El arribo de Sargazo Como si no bastara con el arribo de Sargazo en las playas de Cancún, una denuncia ciudadana reporta que trabajadores de uno de los restaurantes de Playa Langosta rompió accidentalmente una tubería de aguas negras y en lugar de realizar una barrera para evitar que llegue al lugar donde estaban cientos de familias apaciguando el intenso calor, la dirigieron hacia las playas con un total de descaro y valemadrismo y de inmediato la mancha se notó en las aguas, haciendo que muchas familias se salieran de la zona. La contaminación de las aguas fue evidente, además de poner en riesgo la salud de los bañistas, daña los arrecifes y los mantos freáticos. La principal causa de contaminación de las playas mexicanas es el drenaje que vierte sus aguas negras directo al mar porque del total de 154 municipios de la costa mexicana, solo la mitad cuenta con plantas de tratamiento y de estas, solo 77 funcionan correctamente con los estándares de la Organización Mundial de Salud. ¡Gracias!